Una mujer que sueña con sed, ese rostro con un hombre glorioso. Una traya dejó, pasado y dolor superará y avanzará. Y sus fantasías, sus labios suspiran y te hacen perder la razón. La música invita, que el corazón gritará, déjeme triunfar. Una canción que tiene el corazón, que se enfrenta a esta nueva aventura. De fuego y pasión, su alma volvó, transformará su realidad. Dolor y confusión, amor y ilusión, brotarán de su voz al cantar. Es como por ser quien diga y repita, déjeme triunfar. Solo veo olvidar el dolor que amenazó alguna vez. Mi historia quedó más atrás, destino feliz a mí, a mí. Mi cultura se deseja, resulte con ella, amor y ilusión, se encuentre. El precio es tan alto, no importa, va igual, lo pagará, lo pagará, lo pagará, lo pagará. La música invita, que el corazón gritará, déjeme triunfar. La música invita, que el corazón gritará, déjeme triunfar. La música invita, que el corazón gritará, déjeme triunfar. Y ahora sí. Qué talento por Dios.